Hola Carlito! Estoy muy excitado para tu visitar los Estados Unidos. Yo vivo en el centro de Tempe, Arizona, que es una ciudad muy divertida. Mi casa es pequeña porque, ¿cuál es el precio de viviendo en el centro de Tempe? Porque con una casa pequeña hay menos quehaceres domésticos. Por ejemplo, cada semana es necesario limpiar la cocina y el baño. Y cada día es importante arreglar su dormitorio y recoger la sala. Tempe hace mucho calor y es necesario tú traes la ropa correcta. Y por la ropa correcta yo recomiendo pantalones cortos y una camisa o una camiseta. Por su camisa yo recomiendo Lindo. Tempe tiene muchas actividades divertidas. Por ejemplo, hay el museo de arte en la universidad. También hay muchos parques en la ciudad de Tempe. Como el lago de la ciudad de Tempe es un parque muy grande cerca de un lago. Para restaurantes hay muchos restaurantes muy bien en Tempe. Tú come a Ice Sandwiches y a Culinary Draper. Ambos son restaurantes grandes. Hasta pronto, Carlos. Adiós.